Durante seis meses en que se han suspendido garantías constitucionales como la libertad de asociación, el gobierno salvadoreño capturó a 53.465 personas, un promedio de 297 por día, acusados de ser miembros o colaboradores de las pandillas. Estamos llevando a cabo esta guerra en contra de las pandillas, los resultados son innegables. Para una prominente organización de la sociedad civil, las capturas masivas representan violaciones a los derechos humanos. En seis meses reportan la muerte de 80 detenidos, según denuncias formuladas, porque el Estado no está brindando información sobre decesos en las presiones. Hay dos categorías, lamentablemente, de los fallecimientos en los centros penitenciarios. Aquellos que los ve los familiares con evidencia de violencia. Y las otras son también igualmente graves de aquellas personas que han fallecido por la falta de medicamentos. Durante el régimen de excepción, la Asamblea Legislativa ha aprobado más de una veintena de reformas penales, tales como la posibilidad de juzgar y condenar a personas en ausencia. A pesar de las críticas de las organizaciones civiles, las medidas tomadas por el gobierno siguen teniendo aceptación entre los ciudadanos. Porque al menos los que somos negociantes independientes, a nosotros nos beneficia porque hay menos delincuencia. En el sector donde yo vivo, ya viendo que hayan un vendedor, lo primero que iban es a pedirle mercadería o dinero. A inicios del régimen de excepción, el gobierno estimó que la cifra de pandilleros en las calles oscilaba en los 70 mil. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.